¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en otro vídeo de GTA V Online chicos Y madre mía, ya tenemos nieve en el GTA tío Oh, que bien, que bien, que bien, que bien Vale, vale, vale chicos, vale Pues nada, lo primero de todo Tengo mi coche encautado por la policía, ¿vale? Así que, vamos a ir lo primero a por el coche Así que, ahora volvemos Vale chicos, ya tenemos el coche Y pues nada, vamos a ir a ver ¡Qué ropa nueva hay! Porque sí que hay ropa nueva, ¿vale? Y vamos a ver qué ropita hay Así que, a ver, a ver, a ver Eh, supongo que, a ver si hablamos con la señorita esta directamente No, para mirar indumentaria, vale Indumentaria guardanata, estándar Pero esto no es, a ver, a ver, a ver, a ver Eh, de negocio, trajes, gadafapasta, traje piloto Equipo, 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 monos, de golpe, tal, tal, tal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Festivas, no, festivas Vale, estos son los del año pasado Que estos ya los teníamos del año pasado, ¿vale? Que, por cierto, el pijamita esta me mola un montón Eh, este, este mola un huevo Pero bueno, no, ese no nos interesa Vale, este nata, de lujo, los riders De Papá Noel, vale Estos son los Papá Noel de sucio de 2015, se los tenemos Y de San Valentín, no, esto de San Valentín, no Eh, monos de carrera, tal, moteros No te pases de la raya Buah, este es el que llevo, este me encanta, tío Importaciones, tráfico de armas Es Mugler Run Vale, no, este fue un DLC que sacaron Eso no es, eh, uniformes Gorka Tío, ¿y dónde están los de este año? Son unos pijamas Eh, a ver, nada De buzo, tío, está guay el de buzo, eh A ver, no, este, nada Monos de carrera, tampoco Tráfico de armas No, no Body Festival Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Son estas, chicas Tenemos Madre mía, me compré El electrónico, ¿sabes? No, el eléctrico Este me lo compré el año pasado Que me costó 100.000, ¿sabes? Luego tenemos De ciervo oscurito De ciervo claro De jengibre claro, tío Pero esto que son Son malles gigantes, tío Que vayan, vayan mierdas Esta, loco O sea Me da vergüenza ajena llevarlo A ver, el de Papá Noel El de Papá Noel no está mal, ¿vale? Pero, ¿por qué tenemos que ir tan apretaditos? El forrojo No, no, no me gustan Aunque, este sí que lo llevé Lo llevé el año pasado No me había fijado en el paquete, tío Que son dos ojos y, bueno Este sí que lo llevé el año pasado A lo mejor A ver, vamos a comprarlos todos Porque ya que son gratis Los compramos, ¿vale? Y me voy a poner el de Papá Noel, va Porque me mola el de Papá Noel Está guay Lo que pasa es que no me gusta tan apretado Pero bueno Papá Noel El de Papá Noel no lo vamos a comprar, ¿vale? Y luego ya está, ¿no? No, no hay nada más Porque tenemos De Papá Noel Festiva Nada, nada Esto es lo de otros años Así que nada Nos vamos a dejar esto Aunque no me gusta, chicos Es que no me gusta No me lo voy a poner Porque no me gusta Es que no, 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 no A ver Un pijama tampoco, tío A ver ¿Y dónde están las camisetas normales Y corrientes que habían? A ver, eso estarán camisetas Digo yo Vale A ver Camisetas festivas Este parte de arriba ¡Oh, madre mía! Esto sí que está más guay, tío Esto está muy guay ¡Uy va! Esta, esta es mola, ¿eh? Esto está mucho más guay, tío La de feo de dinosaurio El unicornio Feo rojo Feo verde Vale Y estos son de El 2016 Estos son lo del año pasado Que este está, por ejemplo Muy guay Esto Lo de los renos Bueno, haciendo sus cosillas ¿Vale? Pero eso también está muy guay Esto sí que está guay Esto está muy divertido Esto del año pasado Esto sí Además yo me acuerdo Que me puse ese Si no me equivoco Y esto está bastante Bastante guay, tío Esto sí Lo de los bodys estos festivos A mí no me ha gustado, ¿eh? Se están repitiendo todo el rato O que son los mismos, ¿no? Vale, luego tenemos los pijamitas Vale, va Estas camisetas son las que decía yo Que estos son De años muy atrás Vale Y especiales Aquí no marca nada Aquí no hay nada Camisetas Nada, nada Vale Y ahora Mierda, me he dejado este De feo A ver Pero esto Esto no creo, ¿no? Pero igual Pantalones A ver, a ver Igual han puesto alguno A ver Allí, pantalones allí Vale Que rabia me da no poder correr, tío Vale Esto son partes de arriba ¿Dónde están los malditos pantalones? Hola, señorita Por favor Me indica ¿Dónde están los malditos pantalones? Asquerosa Partes de arriba Partes... Ah, vale, vale Es esta percha, tío Es que no entiendo Porque solo hay una mierda de percha, tío Vale Petos Vaqueros Nada 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 Parte de abajo Festivas Vale Ah, pues Bueno Estos son normales Mira Pantalones de Papá Noel Me los voy a poner ¿Vale? Por No sé Me voy a poner eso Pantalones de cuero Tal Tal Nada Vale Pues nada Vamos a cambiarnos la parte de arriba Por alguna normal y corriente ¿Vale? Eran En Es Parte de arriba Festivas Vale Hay 90 A ver Vamos a empezar desde arriba Que es lo más Lógico Esta Esta me mola ¿Vale? Esta también mola Este soy yo el reno El de la chica El handboon Este también mola El tiranosaurio No sé No sé No sé No sé Chicos A ver Me quiero poner uno de este año Aunque me molan los del año pasado Los del año pasado Están muy chulos Pero me voy a poner este año mejor ¿Vale? Me voy a poner No Estos son los del año pasado Y he dicho que no Pues A ver A ver Que vaya hasta el final Y me voy a poner los de este Los de este año Que serían Vale Me puedo poner el de papá noel El del elfo Que también está guay Vale Estos Son todos Vale Hasta aquí Vale No 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 El de santa claus Está guay Pero Prefiero el de tiranosaurio A lo mejor El de la plantita A ver ¿Qué tienes por detrás? No sé Creo que tiene el culo Nada Nos vamos a poner El de este El de elfo malo Y ya llevamos los pantanos al juego ¿Y las zapatillas cuáles llevamos? Ah Llevamos creo que unas zapatillas negras Nada Las zapatillas vamos normales chicos Vale Pues Nos vamos a coger esto Y nada chicos Vamos a pillar un poquillo de bolas Porque A ver A ver A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Uy Perdón Me ha dado por estos nudos Vale ¿Cómo se recogían bolas tío? Vale No sé cómo se tiran bolas de nieve Me cago en todo Vale No sé si yo Yo hago esto Vale ¿Y cómo cojo las malditas bolas de nieve? Igual aquí no se puede Porque no hay casi nieve ¿no? No sé chicos En fin Voy a ver Voy a ver Creo que han metido Un nuevo coche Que no sé Seguramente No lo No lo tuneé Porque será carísimo Y tengo 100.000 dólares Vale Pero bueno Aquí nada Elitas Travel Nada Legendary Motorsport Vale Han metido Parte final del golpe de juicio final Pero creo que esto Esto ya estaba Han metido No han metido mucho la verdad Eh De O sea De Navidad creo Porque del otro sí Vale Esto es del Del otro Entonces supongo Que estará aquí Vale Este es el último coche Que me dieron Que lo metieron Hace nada Vale Este fue Hace nada Y luego han metido Este todoterreno 4x4 Así un poco raro La verdad Es un poco extraño Y luego Yo creo Que han metido Un coche Nuevo Que no lo encuentro Pero creo que se han metido Un coche Voy a mirar una cosa chicos Y ahora os digo Bueno chicos Pues no Era simplemente Era 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 el El nuevo Ototerreno este Este que hay ahí Por aquí Este el A ver A ver Donde estaba Este lo han metido Creo que lo metieron Ayer Lo pasa que pues Yo no No estaba De todas formas No tengo pasta O sea Son coches baratos Para tunear Pero No sé No tengo pasta Y no puedo Pero bueno Luego Que iba a decir O sea Por cierto Hay una cosa Que seguramente Lo suba Entre hoy O mañana Porque me surge Bastante la curiosidad Esto Búsqueda del tesoro Vale Me dijeron Que O sea Había un tesoro Vale Que hice la primera Misión Por decirlo así Que porque no sabía Digo Buah Esto será una tontería Que han metido Tal Lo voy a hacer Y au Vale Pero Hice eso Vale Que lo tengo grabado No con bot Pero lo tengo grabado Y luego Me dieron O sea Me mandaron esta Entonces Seguramente lo voy a grabar Vale Porque me mola No sé Me resulta muy extraño Pero bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Ya hasta la próxima Adiós